Bueno, 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 gente Eh, tío, no me suplantes En fin, bueno, 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 gente Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Hoy vamos con la Woodbox del mes de octubre Que ya no sé ni dónde estoy En este mes toca la temática Halloween, maravilloso Las temáticas que ya mencionamos En el anterior vídeo, así modo spoiler Eran Batman, Los Simpsons Y Stranger Things Stranger Things, por favor, fue un cop-op De Eleven, por favor, de verdad Me muero en directo, bueno, espero No morirme, pero de amor, me muero de amor Y bueno, nunca se sabe Qué trae la camiseta, o sea, no, nunca se sabe Ya, hay un funk y una camiseta Pero no sabemos de qué es cada cosa, como todos los meses Así que vamos con la sorpresilla y a ver Voy a coger primero de abajo, vamos a empezar Este mes a verlo Es la camiseta Y es de Los Simpsons Sí, se ve en medio homer, aquí no lo veis mucho De hecho, en el vídeo anterior creo que voté Que era de Los Simpsons la camiseta Así que acerté Y a ver Esto acerca más mi Funko Pop, señores A ver Buah Pues está guapa, eh Negra, que a mí me gusta Negro con brillo, o sea En plan la luna de fondo Y Bart, Homer Y Lisa Que buena pinta, espera que la acerco aquí al público A mí me gusta Como todas Público Está bien, está bien, me gusta Da miedo, da mi dito Bueno, está un poco arrugada Homer, Bart y Lisa en rollo fantasmas A mí siempre me gustaban los Simpsons No sé por qué son verdes Parecen más el alien típico A darle un rollo fantasmagórico y tal Me gusta Camiseta A probar Uy, que ya veo algo de Funko Pop No, no esponjales a la gente Que ya veo el residuo Pero no quiero empezar por ahí Que ya me muero Que me va a gustar Voy a continuar por esto Que no sé qué coño es Parece una cartera Una cartera de caballero oscuro Bueno, del Joker Porque ya se ve Pero a ver qué coño es Verde y morado Es del Joker Sí, sí, es el Joker Fijito Lo que no sé es que es una cartera No sé No, una cartera no es ¿Qué? Es un cartel Tiene para atar por detrás Vamos a cocinar Cocino con el Joker Ponte la mía, a ver Qué chulo Sí, me lo ato aquí Express Joder, se me cae No, bueno Tú no cocinas mucho Tampoco, así que ¿Delantal? Cocina Express Con el Joker Oye, pues está chulo, chulo No le voy a dar mucho gusto La verdad Porque no cocina una mierda Buah, está aquí Buah, es que tiene la pena Tiene la pena Tiene la pena Atándolo Espérate Calma, señores ¿Qué le pasa? Ya está Ah, vale, vale Está enganchado Oye, elga Cocina con el Joker Cocina con el Joker Estoy ya con Cami Voy a subir un vídeo al canal Cocinando por el 20.000 sur Si queréis Apoyad esto Y me atrevo con algo especial En fin Qué estilo tengo Por Dios Voy a salir a la calle Si os lo juro Vale Bueno Esperad que me aparto Si no, por aquí Estáis detrás Y no lo veis A ver Bueno, esto es como Un retrato tuyo Qué malo Que venga esto ¿Eh? Un retrato Un retrato Para que lo pongas No será tuyo Que eres un payaso Para que lo pongas aquí Vaya pala Lo voy a poner aquí Es de De It De la película De It Pennywise Pennywise Efectivamente Muy muy chulo Muy chulo Si os fijáis Si tuviera los ojos aquí arriba Sería Castel De Pennywise Parece que no No, me puedo estima Que parezco yo el payaso Oh Ah, demasiado lejos No, no es igual que mi No es igual que nuestro maravilloso cartel Está guay Mola Lo voy a poner aquí No es igual que nuestro cartel Por aquí Por ahí Vale Siguiente Y sabes lo que queda Hombre, hombre Vamos, ya te la veo Que amor Oh No Tío, que sí que es Eleven El Dunderwater De los últimos episodios Yo eso no veo así que Estoy enamorado Estoy Estoy On fire Para mí es indiferencia Oh Prefería de los Simpsons Que fuese Orgasmos En directo Oh Que preciosidad Por Dios Por Dios Mirad 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 Que maravilla Él no lo conoce No Debería ponerse a ver la serie Ahora que sale la Season 2 No sé si lo reconocéis Es el traje del que usan el tanque de agua Impresionante A ver el tacto Es mía Solo mía Preciosa Es mejor Se une Se une mi propio ejército personal Con el que acabaré dominando el mundo Me gusta Aunque no se para ser El casco y tal Está bien Está muy muy chulo Es precioso Que maravilla Y Ah Una última cosa Estoy contentísimo Joder Si 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 El fin De octubre Del mes de Nightmare De pesadilla Que es de Sao Un muñeco de Sao Por excelencia Hombre Billy 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 el payasete Típico Queda bien Con la temática Para la temática Está muy muy guay Y como siempre La caja es reversible Y toca El tutorial De Bricomanía De Cami El maestro Lo va a montar Y luego vamos a ver Que nos viene Noviembre Ah El mes que viene Es verdad Que ni Tutorial de Bricomanía Bueno La caja es desmontable Como veis La temática va a ser de Stranger Things Con lo cual Se va para la estantería de calle Voy viendo que hay por aquí Y fijaos Esta vez ha salido muy rápido Esta vez soy el puto montador extremo Bueno una de las pestañas se me resiste Es de Stranger Things Está bien No se deja farmear Sí Sí Vale Lo tenemos Ahora solo os daré la vuelta O sea O sea que tú estarás contento Te ves la caja El Woodbox No El Funko Y Perdón El Funko Y estoy viendo aquí cosas de la Mega Woodbox Cami montando cajas en velocidad A tope A ver Hay una figura del Joker Wow Esto ya son los Soy El Dios Montador Voy a cambiarme el canal A Bricomanía Con Cami Bricamimanía ¿Ya está o qué? Sí Buah es maravillosa Y tiene el estilo retro Precioso Esperad que la cierro del todo Para que quede Todo perfecto Y listo Ya la tenemos La Mega Woodbox tiene buena pinta Wuhuu Bueno Como veis este mes Toca Fight Lucha Personajes, luchadores Y tenemos cuatro cosillas por ahí La primera Walking Dead Que es una serie que yo no sigo Así que bueno No sé qué personaje puede venir de ahí Pero es bastante conocido Así que Sí Yo mire tres temporadas Y me aburrí Pero controlo de eso De las primeras tres temporadas Y tal La segunda tenemos Streets of Rage Que es un beat'em up Antiguo Sí Un clásico arcade De máquina de bar Después tenemos Deadpool Superhéroe muy conocido Así que A mí me encanta Me encanta Me encanta la figurita por ahí Como podéis ver Y por último Attack on Titan Que es la realmente que sigo de ahí La que he visto Así que yo apostaría Como hago siempre mis apuestas cada mes Apuesto por la camiseta de Walking Dead Y por el Funko Pop De Attack on Titan De él Solamente de un titán Que me he visto Así que bueno Esa es mi apuesta Mi apuesta es que Deadpool va a ser la camiseta Y si hay Funko Pop Que no pone nada aquí Así que está Igual me toca Funko Pop O algún otro tipo de figurita Ya sabéis que siempre viene una figura De algún tipo Si toca Funko Pop También apuesto por Attack on Titan A mí me parece lo más normal Y bueno Ya sabéis Para los que os interese Tenéis abajo en la descripción El link de la página Con todo este tema Siempre lo que hacemos en los vídeos Si os interesa Lo tenéis abajo Y el siguiente mes Volveremos con el próximo vídeo Con el unboxing Por cierto Que casi se nos olvida ¿Qué? Que algo me has te gustado Que no siempre A mí Es que la temática Incluye entre esas No ver Stranger Things Pues yo me quedo Con la camiseta De los Simpsons Que me gusta mucho Yo bueno Hace falta que lo repita Dios Es que es Es precioso Esto es Ya está Es lo top que tengo En la habitación ahora mismo Junto con la propia caja Puedes dejar en comentarios También lo que más os ha gustado Y lo que os gustaría El próximo mes Nada más por aquí Un saludo a todos Y nos vemos